¡Avión! ¡No vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¿Fue mi culpa que Morphle saliera volando? Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! 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 ¡Lo tengo! ¡Helado! ¡Este no es momento para helado! ¡No, papi! ¡A Morphle le encanta el helado! ¡En definitiva se detendrá para poder comer uno! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡No hay señal de Morphle! ¡Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor! ¿Verdad? ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! Congelaron a Morphle. Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo. ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. Congelados bandidos. Ok, Oficial Freezy. ¡Cuidado, Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Regresemos por ellos! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Ah! 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 Creo que haremos un picnic de helados ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado Aquí tienen dos robots como ordenaron ¡Excelente! ¿Qué dijiste? Nada, gracias, gracias, adiós ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Marple! ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Marple! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! Está bien ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morple! ¡Trae unos helados! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy raro, Morple No te quieres ni transformar ¡No! Y solo dices, no, no, no ¡Papá! ¡Morple actúa muy raro! Oye, Mila No está nada bien decir eso ¿Y tú, Morple? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? Eso no está bien ¿Qué? ¿Ah? ¿Ves? Este Morple no es real ¡Los bandidos! Morple, ve por esa pelota ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! Hola, Mila ¿Qué estás haciendo? Ah, ya sabes Cosas de niñas ¡Pst! ¿Ah? Morple Ven conmigo ¡Ah! Sí, está bien Sigue con eso ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ah! Ahora ¡Hagamos más travesuras! ¿Morple? Pinta la pared ¡No! ¡Transfórmate! ¡No! Auto de la policía ¡No! Camión de bomberos ¡No! En un elefante ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín No Morple se quedará con las otras mascotas mágicas ¡Hola, Morple! ¿Listo para jugar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morple no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! Papá dice Mila a mudarse Papá no haría eso ¡Abran paso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de mudanza ya no debe tardar ¡Eso es! Morphoy, ¡transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, Morphoy! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphoy, ven! Ok, está bien ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! Listo, súbemela ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphoy? Tranquila Él estará bien aquí ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! Justo a tiempo Ya nos vamos a ir Morphoy Llévate a ti a Agustín Muy lejos de aquí Para que papá no pueda irse ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Agustín? ¡Ja! ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila ¡Hora de irse! ¡No! ¡Morphoy! ¡Tresfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morphoy! ¡Oye! ¡Au! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morphoy no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede ir! ¡Sí! Será nada más por una tarde ¿Una tarde? Pero... ¡Nos mudaremos de la ciudad! ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphoy lo oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del Centro de Mascotas Mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tía Agustín se ofreció para cuidar el Centro de Mascotas Mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas ¡Ah! ¡Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja! ¿No dejará a Morphoy? Jamás te dejaríamos, Morphoy Somos una familia ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphoy? ¡Algo divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! Morphoy, ¡transfórmate en un Monster Truck! ¡Ah! ¿Monster Truck? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡ctorasamente bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¿Móster Truck? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Umm! ¡Velado! ¡Oye! ¡Oh! ¡Yá! Porfol necesita agua ¿Qué sucede? Porfol jugar ¿Qué fue eso? ¡Basura divertida! Morfol, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso ¡Orfol, fuéte! ¡Orfol, detente! ¡Adiós! ¡Orfol, fuéte! ¡Oh! ¡Pasteles! ¡Orfol, transfórmate en una araña gigante! ¡Orfol, araña gigante! ¡Morfol, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orfol, y deténlo! ¡Morfol, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morfol! ¡Orfol, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morfol, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morfol! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morfol, atascado! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo Morfol! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morfol, tienes que regresar a ser tú para liberarte! ¡No te preocupes! ¡Estarás a salvo, lo prometo! ¡Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Qué tal si seguimos al líder en el agua! ¡Síganme! ¡Este tiburón de nuevo! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orfol solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orfol cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morfol, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orfol! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡Ah! ¡Morfol, eso no es un tiburón! ¡Es Morfol! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orfol, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orfol, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! ¡Morfol y Orfol pueden transformarse en delfines y podemos montarlos! ¡Morfol y Orfol! ¡Morfol! ¡No dejes que la pelota pegue al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¿Morfol? Jordi, juguemos algo divertido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morfol! ¡Hagamos! ¡Morfol, juega! ¡Sí! ¡Tengo una idea! Ustedes dos serán el equipo Orfol y nosotros seremos el equipo Morfol. ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morfol! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orfol! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orfol gusta de caballos con alas! ¡Morfol! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morfol, dragón! ¡Las tres! Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuárdate, Márselo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morfol! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morfol! ¡Balón! ¡Irraje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orfol! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡No dije eso! ¡Aquí vamos! ¡Morphle! ¡Transforma brazos largos y atrapa al equipo Orphle! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphle! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Hola, Stras! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio, sí! ¡Espéren! ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphle! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Hola, Morphle! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrape el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oh, no! ¡Oh, Morphle! ¡Sé que te hará sentir mejor! ¡Dah! ¡Y! ¡Oh! ¡Mi invento está listo! ¡He inventado un suero de la juventud! ¡Que voy a probar en mi asistente! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Yo no sé cómo cuidar de un! ¡Oh! 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 ¡Bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto! ¡Mila! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me las ayuras! ¡Me las tiene hambre! ¡Mila! ¡Mila! ¡¿Dónde estás?! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja-Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡ала-a-a ah! ¡Ga, gaga! ¡Wow! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¿Ah? ¡Hola, amiguito! Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. ¿Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes? ¡Gigantes! ¿Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morphle? ¡Sí! ¡Mira, Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡No! ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jord! ¡Dispárales! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Vamos! ¡Va uno! ¡Ahora! ¡Volvimos! ¡Excelente! ¡Pero...! ¡Ay, no! No se han vuelto muy pequeños. ¡Pero son grandes animales! ¡Estas flores se ven bien, Mila! Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ¡ayudar! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! ¡Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua! ¡Morphle, jugar! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morphle, a mar, lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! ¡Y tomemos un baño! ¡Mmm! ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Morphle, no! ¡Morphle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! 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 ¡Aguanta, Morphle! ¡Tal vez debería transformarse en un balón! ¡Pero entonces rebotaría! ¡La tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo te atraparé, Morphle! ¡Oh! 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 ¡L senado de lodo todo el lugar! Cuidado con el señor Vanderbuss! MARPHLE, ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos varar! ¡Morphle, Morphle, Morphle! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Ah! ¡Cuidado, Marple! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? A mí no me gusta el lodo. Vete a tu casa y llévate tu desastre. Lo siento, señor Van Der Busy Barky. Lo haré. Ok, Marple. Pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Marple, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Marple, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morple, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no puedo encontrar a Marple! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morple! ¡Morple! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! ¡Ah! ¡Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, ¿podré buscar a Morphle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morphle no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad. Y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Morphle! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Ah! ¡Morphle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! ¡Ah! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! Pero ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¡¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el Mundo Espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el Mundo Espejo! ¡Orphle! ¡No, no, 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 no! ¡Orphle, ponlo dentro de mí! Ese es Orphle. En el Mundo Espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Morphle! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Oh! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Orphle! ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí arriba! ¡Parece que alguien está buscándote, Morphle! ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Gracias! ¡Pero no me gusta este tipo de travesuras! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo! ¡Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! ¡No! ¡Él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso! ¡Así! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¡Estás construyendo al... ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! ¡No es divertido, Morphle! ¡Pero si él es Orphle! ¿Quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. ¡Croma, pinta a Orphle de verde! ¿Orphle verde? ¡Espero que no volvamos a ver a Orphle! ¡Guau! ¡Esa estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugaces hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Orphle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! ¡Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como a la cima de una montaña! ¡Orphle, transfórmate en un super traje! ¡Orphle, transformado! ¡Orphle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Orphle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Orphle, tomará un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orphle, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí ahora! ¡Orphle, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orphle, no! ¡Te detenemos, tranquilo! ¡Orphle, quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? Ajá. ¡Orphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Orphle, transformado! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orphle, atrapa estrella! ¡Orphle, atrapaste una estrella! ¡Wow! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! Morphle, Orphle, cierren los ojos y pidan un deseo. ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! Oye, Mila, no estás bien. Quédate en casa y descansa. ¿Mila enferma? Sí, Morphle. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! Pero me siento bien. ¡Ah! ¡Ajú, Mark! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato. ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? Sí. ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 Está diciendo, ¡transfórmate! ¡Sí! ¡Transfórmate, no! ¿En un trampolín? ¡Está bien! ¡No! ¡Eren un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Hora de Transfórmate! ¡Transfórmate! ¡No! ¡Por favor! ¡Fansomado! ¡No! ¡Te iba a desear en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Mila! ¡Vamos, Morphle! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Morphle! ¿Dónde está Barky? ¡Puente! ¡Vamos, tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Nos vemos en el de fin! ¡En el de fin! ¡Ya sabes! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Batelmuth! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morphle! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morphle! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Tranfórmate en... ¡En... ¡Zapato! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! Necesitas dormir. ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota... ¡Mágica! ¡Sí! ¡El fue! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pelota! ¡Biii! ¡Biii! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Gliripug puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Morphle? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Adiós, Murphle! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Murf, helicóptero! ¡Murphle gana! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Apiértate en una pelota! ¡Murphle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Lo siento! ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Lo siento, Millie Morphle! ¡Yo ya no debería ser un Morphle! ¡Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff! ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morphle fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Sólo puede haber un Morphle y una April! ¡Y los quiero a los dos! ¡Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April! ¡Imaginen la cara de felicidad que pondrá April! ¡La invité para que viniera a jugar! ¡Y ella no tiene ni idea! ¡Seguro a April le encantarán estos globos! Bueno, ahora todos vayan a esconderse. ¡Llegará en cualquier momento! ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Vaya enseguida, papá! ¡Entretengan a April mientras Morphle y yo recuperamos los globos! ¡Entendido! ¡Morphle, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Para que podamos alcanzar los globos! ¡Morphle, helicóptero! ¡Bien! ¡Ahora tras ellos! ¡Morphle, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡No los tengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Hola, April! ¡Jordy! ¡Troy! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! ¡Mila y dime lo que ves ahí! ¡Yo no veo nada! ¡No! ¡Sí! ¡Ahm! ¡Desapareció! ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morphle! ¡No te muevas, Morphle! ¡Ya casi! ¡Oh, no otra vez! ¡Rápido, Morphle! ¡Ven tras ellos! ¡Morphle! ¡Ahora transfórmate en avión para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten! ¡Constructora Mary! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morphle! ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Morphle! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Regresemos! ¡Espero que no sea muy tarde para sorprender a April! ¡Mila! ¡Llegaste a tiempo! ¡Ya en serio, muchachos! ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Nada! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Pero voy a entrar! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morphle? ¡Sí! ¡Te quedaría en ser globo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morphle! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde está el oficial Freeze? ¡Ah! ¡Zhu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No, Enricio! ¡Los bandidos definitivamente vinieron por aquí! ¡Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morphle! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morphle! ¡Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Morphle! ¡Atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphle! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morphle jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morphle! Ahora, es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡Sólo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí! ¡Bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡No! ¡No! ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! Cada día es mágico, con una mascota mágica a tu lado. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un... ¿Eh? ¡No en mi ciudad, Mila y Morphle! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Necesitamos atrapar a los bandidos! ¡Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Oh, Morphle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Morphle no alcanza! ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, je, je! ¡Morphle! 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 ¡Yay! ¡Lo hicimos, Morphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Morphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Morphle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Mila y Morphle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos Limo Verde. Cada día es mágico. Con una mascota mágica a tu lado. Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Gracias, Mila y Morphle. Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad. ¡Mira! ¡Es Orphle! Oye, ¿puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? No en mi ciudad. ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frenzy! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! Pensé que darías más miedo. ¡Oye, Mono, devuélveme mi cámara! ¡Aquí! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparemos, mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparemos, oficial Freeze? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot, un dinosaurio y... ¿un mono? ¿No? Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado. ¿Los atraparemos, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ok! ¡Morphle! ¡También transformate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! ¡Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Avión, no vuela bien! ¡Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel! ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también! ¡Morphle! ¡Morphle, buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! ¡Mila! ¡Morphle! Esto no ayuda en nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle, también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, eres tú, Morphle! ¿Robando caramelos? ¡No, en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! Es una especie de Frankenmorphle y está robando los caramelos de todos. ¡El lobo! ¡No! ¡Morphle, transforma a tu nombre lobo y ve a salvar a Geraldo! ¡Hombre lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle le están escapándose! ¡Guau, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¿Pero dónde está Mila? ¡Oye! ¡Debiste decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Nimi y transformar a Frank en Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! Morphle, transformate en escoba y vuela sobre Frank en Morphle ¡Escoba! ¡Animi! ¡Vuelve Frank en Morphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después. ¡Oh, Morphle, esconder! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Está bien, está bien, Morphle. Nos taparemos los ojos y contaremos. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín. ¡Tadá! ¡Huevos escondidos! ¡Orphle, no me escondiste los nuestros! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orphle? ¿Le diste nuestros huevos a un pingüino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ahí! ¡Ahí, aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Morphle, atrope esos huevos! Están congelados. ¡Ven a este huevo de Marple! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Orple? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Morple! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Oh! ¡Está bien, Morphol! Tal vez este calor descongela nuestros huevos. ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eres maravilloso, Morphol! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! ¡Ponemos compartir esto! ¡Ah! ¡Cada día! ¡Se asoció! ¡Quiero decir un día mágico con una mascota mágica! ¡Terminé! ¡Wow! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! ¡Profesora Paula! ¡Gracias por la ayuda! ¡No pude esperar para llevarlo a la escuela! ¡Wow! ¡Yo quiero eso ahora! ¡Ah! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! ¡Morphol! ¡Transfórmate en cohete! ¡Para que podamos perseguir a Winston y los bandidos! ¡Wow! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! ¡Barky! ¡Barky! ¡Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno! ¡Buen robot! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Morphol! 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 ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡Morphol! ¡Triceratops! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Esto! ¡Presiona el botón y abre un portal! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¿Pero adónde se fue? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Oye! ¿A qué cerebro de dinosaurio? ¡Quédense donde están! ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! ¡Debemos devolverle esto a la profesora Paula! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? ¡Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos! ¡Lo lamento, April! ¡Tengo un bigote! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morpho! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Hola, Morpho! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morpho! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morpho! ¡Casi llegamos! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morpho, ¡transfórmate en un dragón! ¡Morpho en dragón! ¡Suban todos! ¡Ya parada, Morpho! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Ah! ¡Yo quiero ese dron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi dron! ¡Ah! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Ah! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Eh! ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oh! 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 ¡Por usted! ¡Morphon! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡ Detente! tron tonto! ¡Vamos Cracker! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Murphle, en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Murphle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Trás él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! ¡Debemos recuperar ese control! ¡Y yo sé cómo! ¡Murphle, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Murphle! ¡Murphle, lo intenta! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¡A ver, Mila! ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! Hola, Morphol. ¿Mila? Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador. Morphol no gustará aterrador. Será divertido, Morphol. Solo hazlo. Bueno, Mila. Vamos, Morphol. Hagamos que este día sea malvado. ¿Qué sé decir? Mágico. Está bien, Mila. Después de pintar con april, todos podemos comprar helado, Morphol. ¿Morphol? ¡Morphol! ¡Un oso! Hola, Mila y Morphol. Ese es un oso distinto. Sí, sé que lo es. ¿Morphol? ¡Roger! ¡Ahora! ¡Digamos, Morphol! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? Mila, pero acabas de estar aquí con Morphol. ¿Morphol y yo? Oh, no. Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos. ¡Mila malvada! Solo hay una forma de detenerla. Oh. Rico. ¡Morphol! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ya sí! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¡Eso no era lo que quería! ¡Au! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? ¡Sí! Estaba muy preocupada por ti. ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¿Morphol? ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphol! ¡Morphol quería a Mila! ¡Morphol! 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 ¡Han sido embarrados! ¡Oh no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un... ¿Eh? No en mi ciudad, Mila y Morphol. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh oh! ¡Morphol! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¡Ah! ¡Ah! Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo. ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Oh qué, oficial Freeze! ¡Jejeje! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Morphol no alcanza! ¡Ah! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphol! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Jejeje! ¡Morphol! ¡Morph! ¡Morph! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murphol! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murphol! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murphol! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Mila y Murphol. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos Limo Verde. Cada día es mágico. Con una mascota mágica a tu lado. ¡Mira, Murphol! ¡Mira, Murphol! ¡No ha perdido su color! ¡Guau! ¡Murphol! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Murphol! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Murphol! ¡Bien, Murphol! Fíjese en lo que hace. ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah, blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah, tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Murphol puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Parece que usted tenía razón. ¡Por favor, pase! ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. ¡Murphol y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphol, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Murphol cree que bebé no quiere té! Ven, Morphol. Hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphol, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphol, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphol, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a meser a la bebé para que se duerma! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Lo hiciste, Morphol! Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphol cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Mila, Morphol, llamó el guardia camal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morphol, transfórmate en una casa voladora! Mila, Morphol, hola, los necesito. ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphol, la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphol, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphol? ¡Sí! El polo sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphol! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphol y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphol! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Oh! ¡Morphol! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Mira, Morphol! ¡Es así! ¡Morphol también! ¡Morphol también! No te preocupes, Morphol. Ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! Boba, esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! ¡Morphol! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambio a un jugador! ¡No! ¡Ahora Morphol salvará a Mila! ¡Ah! ¡Mila! ¿Qué está? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Uh-oh! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Gracias! ¡Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto o no! ¡Bien, Boba! La próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle, transfórmate en... ¡Mí! ¡Sí! ¡Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos! ¡Te ves igualito a mí! ¡Morphle es Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¿Entonces eres Morphle? ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¡Y Morphle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Ah! 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 ¡Atrapada! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oye! ¡Guau! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfol? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfol pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfol! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Orfol y Orfol, transformense en unos pinceles! ¡Orfol y Orfol, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol, transformense en elefante! ¡Morfol y Orfol, elefante! ¡Elefante! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol, transformense en camiones de bomberos! ¡Morfol y Orfol, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orfol! ¡Orfol, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! Todavía tenemos mucho que pintar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morfol rojo perfecto! ¿Lo fuimos invitados a la fiesta? Yo no quiero celebrar con Murmundo con su tonto helado rojo Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora Tengo un plan, Winston Robaremos el camión de los helados Y haremos helado morado nosotros mismos ¡Mi camión de helados! ¡Oh! Rápido, Morphol Recuperemos el camión de los helados ¿Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad? ¡Vamos a un globo aerostático! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡No! ¡Estamos atrapados! Morphol, transfórmate en un super traje ¡Murphol! ¡Super traje! Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Murphol! ¡Helado no hay! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer este camión! ¡Murphol, super traje con imán! ¡Murphol! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡Murphol! ¡Murphol! ¡Transfórmate en... ¡En un brachiosaurio para atraparlos! ¡Murphol! ¡Murphol, brach, 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 brach! ¡Murphol, brach! ¡No, no! ¡No! Todavía quiero mi helado morado, ya que no me invitaron a la fiesta de Marple. ¡Me lo merezco! Winston, ¿por eso le robaste el camión a Geraldo? Oh, lo siento. Debes haberte sentido excluido. ¡Oigan! Tengo una idea que hará felices a todos. ¡Un helado morado! ¡Gracias! ¡Siento haber robado tu camión! ¡Feliz cumpleaños, Marple! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Marple? No en mi ciudad. ¡Dale con el himno rayo, George! Dejemos que también derribe algunos edificios. Derriba el edificio. ¡Morple! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morple! ¡Morple! ¡Impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morple! ¡Detener Mary! ¡No, Morple! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Bandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morple se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¡Por favor podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¿Los hipnotizaste? ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, Mila! ¡Achá! ¡Morphle! ¡Ah! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... Tengo esta lista. Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morphle, transfórmate en un camión rojo grande! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze. ¡Un policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¡Pero esto! ¡Lo siento, oficial Freeze! ¡Pero tenemos prisa! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! ¡Creo que nos equivocamos, Morphle! ¡Conviértete en un auto de la policía! ¡Morphle tras ellos! ¡Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos! Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Millie y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno... ¡Ah... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensado! Gracias.